La creatividad junto a la intención de ser un superhéroe se une para crear objetos que hacen más sencilla la vida en algunos casos. Es simplemente por eso que os vamos a descubrir nuevos dispositivos tecnológicos que os otorgarán unos increíbles superpoderes. ¿Te has imaginado alguna vez ser algo así como Mercury, el dios de la velocidad, o Flash, el superhéroe de la Liga de la Justicia que es realmente veloz? Bien, pues existe un dispositivo que te ayudará a lograrlo. Se trata de un jetpack, para correr más rápido. Siempre se asocia a los jetpack como dispositivos que ayudan al usuario a volar, pero ¿qué pasaría si lo utilizamos para correr? Así no necesitaríamos realizar un gran esfuerzo físico. Resulta que la Universidad Estatal de Arizona desarrolla un prototipo de jetpack que busca que los soldados casi vuelen a la hora de correr. Es decir, que puedan abarcar grandes distancias en corto tiempo, algo así como 1,5 kilómetros en 4 minutos. Parece sencillo, pero realmente no lo es, porque un soldado siempre cuenta con un equipo pesado sobre su espalda sin olvidar sus armas reglamentarias. El proyecto es bautizado como 4mm, 4 millas por minuto. Consta de un chaleco de 4,5 kilogramos equipado con un par de turbinas propulsoras. Este proyecto aún se encuentra desarrollándose y buscará la manera de hacer este jetpack mucho más ligero, con mayor autonomía y reducción de ruido para que su funcionalidad sea atractiva para la milicia. La inmortalidad en los seres humanos es un tema que ya hemos tratado anteriormente. Respecto a las tecnologías, no estamos muy alejados de la realidad. Y comparándose con el Doctor Manhattan, que es un ser inmortal de la franquicia de DC Comics, según José Cordeiro, en 2045 el hombre será inmortal. Lo afirma así el profesor y asesor de la Singularity University. Afirma también que ni el sida, ni el cáncer, ni el hambre. Nada, en poco menos de 30 años ninguna enfermedad podrá acabar con la especie humana. Él asegura que el envejecimiento es una enfermedad curable. Para hacer estas afirmaciones, Cordeiro se basa en una corriente tecnológica que ha tenido bastante repercusiones al respecto, y es la llamada singularidad tecnológica. Esta apunta a dar progreso a la inteligencia artificial como herramienta que acabará con la edad humana, dándole paso a la edad post-humana. La insistencia de sus afirmaciones se encuentran basadas en los avances y logros alcanzados por la Metesola Foundation, una institución que ha conseguido extender la vida saludable de los ratones hasta en 5 años en la última década. 5 años de ratón es equivalente a 1.000 años humanos. Ello demostraría que la vida nació para vivir y no para morir. La visión rayos X de Superman ya dejó de pertenecer a la ciencia ficción. ¿Quién no ha fantaseado con poder ver a través de las estructuras que nos rodean, sean paredes, animales o personas? Una vez más, la ciencia se pone a disposición para hacer esto posible. Investigadores de la Universidad de Brown están desarrollando un sistema de visualización de imágenes por rayos X. La novedosa combinación tecnológica permite a médicos y científicos ver dentro del cuerpo humano en búsqueda de huesos rotos o tratamientos a seguir después de lo observado. Como tal, se tendrá una privilegiada visión en 3D, viendo así el movimiento de los huesos mientras corren, nadan, saltan o se arrastran. El novedoso sistema es llamado CTX. Combinará la capacidad tridimensional del escáner por tomografía computerizada, lo que permitirá a tiempo real el rastreo de tiempo para el estudio radiográfico. Además, se busca que el sistema ofrezca datos exactos con una exactitud de 0,1 milímetros o su equivalente de 1000 imágenes tomocomputerizadas por segundo. Poder controlar el clima a tu antojo se asocia a la mutante de los X-Men y aunque se parece más a la ficción, poder controlar el clima es una realidad y es que como concepto se viene quedando desde 1958. Pero eso sí, no fue sino hasta los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 que se tomaría más en serio la tesis de bombardear nubes con yoduro de plata, para controlar así el clima y disponer de las nubes a placer. Este dominio del clima es un programa que adiestró a miles de personas para que usen armas antiaéreas, con cohetes que tienen yoduro de plata, contra las nubes que no fuesen de su agrado, en un proceso conocido como siembra de nubes. En los Juegos Olímpicos del 2008 se lanzaron 1.104 misiles con esta sustancia desde las 4 de la tarde hasta casi media noche para asegurar así una ceremonia de apertura inolvidable. ¿Has sufrido de heridas superficiales y deseado tener la habilidad de Wolverine para curarte rápidamente? Pues la verdad es que todo el mundo lo hemos deseado. Lo mejor de todo es que es una realidad. La NASA se encuentra desarrollando unidades portátiles en sector de biotecnología para tener así la habilidad de curar heridas superficiales de la forma más rápida posible. En concreto, son dos dispositivos de mano para la magia sanadora, su nombre BioReplicate y Istione. Son tan futuristas como su inevitable referencia a la ciencia ficción, una vez más a Star Trek. El BioReplicate tendrá la posibilidad de regenerar tejido humano elaborando células humanas en 3D. Es una curación a heridas solo superficiales, aunque se piensa que este dispositivo puede llegar a beneficiar a los órganos del cuerpo humano. Ahora, el dispositivo hermano BioReplicate es Istionic, cuya función será eliminar el dolor y la inflamación externa sin necesidad de recurrir a medicamentos. Estos artefactos están pensados de primera instancia para astronautas, pero es fácil de imaginar que en un futuro próximo se sustituya el yodo en los botiquines domésticos por estos avances tecnológicos. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T. ¡Suscríbete al canal!